¿Saben qué, queridos? En muchas ocasiones de la vida se necesita hacer frío, muy frío, tan frío como la situación lo amerite. Se necesita, por supuesto, equilibrar la razón, la lógica, pero también el corazón, ¿sabes? A veces necesitamos sentirnos amados y por eso ponemos a los pies de otros nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu y estamos dispuestos a que otros nos pisen. Hay vampiros emocionales, esta gente que todo el día está succionándote porque un día le abriste la puerta y ya no hayas cómo sacarlo de ahí. Sin duda es más fácil abrir la puerta para que alguien entre que para que alguien se vaya, ¿cierto? Pero se necesita sacar el carácter, el temperamento. A lo mejor te acostumbraste ya a perder, pero no siempre tienes que estar perdiendo en la vida, cabrón. Es por eso que se necesita mostrar la dentadura, los colmillos, cabrón. Levantar los puños, ¿verdad? Que la pinche vida pega duro y con huevos, cabrón. Pero uno no puede estar siempre recibiendo los golpes o esquivándolos. Uno tiene que vivir a veces a la ofensiva, no nada más a la defensiva. ¡Pau! Hay que pegarle unos cabezazos a la vida. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando mira, que te chupa a un lado, va a estar dispuesto a succionarte todo lo que tú le permitas. Y estos personajes solamente huyen ante tu firmeza. Porque cuando te ven débil y frágil, cuando les abres el corazón, de repente se quedan ahí hasta que te lo pudren. Estas personas deben de verdad de saber que no siempre estás dispuesto a perder. Hay que sacar el carácter. No puedes estar tocando fondo en tu vida y, carajo, quedarte a vivir ahí. Porque cuando alguien te ve frágil, cuando alguien te ve roto, llegan otros a romperte más, cabrón. Quieren un pedazo tuyo como si lo que se hubiera quebrado estuviera hecho para repartirse. Así que hoy, flaco, querido, querida, si estés pasando lo que estés pasando, vuelve a rugir, cabrón. No, no, no te resignes ante la vida, eh. No te resignes ante los dolores de la vida, cabrón. Hay un momento en donde uno tiene que salir de la pinche tristeza dando un portazo. ¡Pau! Respira, date una tregua, levántate, aunque estés quebrado. Camina, chueco, pero sonríe, cabrón. Aunque te veas herido, aunque estés lleno de heridas, no te las lamas. Haz una oración firme, clara. ¡Venga, Dios! ¡Vuélveme a levantar, cabrón! ¡Vuélveme a dar la fuerza por dentro! Y ahí, escúpeles, brother. Se necesita frialdad, de verdad. Nadie llega a la cúspide también siendo a toda madre, eh. Pocas veces vas a ver a personas exitosas que le caen bien a todo el mundo. Y no es un tema de agresividad, es un tema de firmeza. Y la firmeza puede tener fragilidad, no debilidad. Valientes los güeyes que dejan ir la ira, el enojo, la venganza. Pero uno tiene que ponerse firme, ¿no? ¡Ahí, cabrón! ¡Ahí! ¡Construirte! Tienes que martillarte. Y esto no significa que vas a ir a aplicar tu dolor y vomitárselo a otra persona en señal de venganza. Pero tienes que dejarte de autosabotear. Y tienes que dejar, de verdad, de permitir que otros vengan y se lleven lo que es tuyo, cabrón. Tienes que defender lo que es tuyo. Las bendiciones que se te han otorgado, tienes que ir a pelearlas, güey. ¡Son tuyas, cabrón! Ya tienes que dejar de perder. Tienes que ir por las herramientas. Vas a ir a una pinche batalla, listo. Te pones la armadura, el casco. No, no llega ahí. Todo es cuálido, ¿verdad? Tienes que ir por tu arma, por tu arco, cabrón, por tu escopeta, por tu espada de doble filo. Uno se tiene que llenar de la armadura de Dios. Tienes que llegar lleno. No vacío, lleno del espíritu. ¿Y qué? ¿Para eso cómo uno se llena? Pues de rodillas. Lo que se apagó de pie se prende de rodillas. Así que... Ve y conquista lo que es tuyo, cabrón. ¿Va a haber gigantes? Sí, cabrón. Pero no les temas. No temas, brother. ¿Gigantes? Podrán ser gigantes físicos, pero uno es gigante espiritual, cabrón. Solo regular los que son gigantes físicos y... Le tienen mucha confianza a su poder físico. Y son violentos. En realidad, la violencia nace de la debilidad. Pero usted es un gigante espiritual, ¿no? ¿Y de dónde adquieres tu nutrición, tu alimento? Pues de Dios. De ahí, de la palabra. De ahí nace la verdadera fortaleza del ser humano. Porque puedes tener delante de ti un millón de personas vestidas de soldados. Y puedes ser un pinche ejército que llene de miedo. Pero uno ahí se para. ¡Pau! ¿No? Con su onda. Con la fe. Porque lo que tumba el golear no es la piedra, cabrón. Es la fe. Estufe. Pero tienes que creer que cuando la tires, ya nada depende de ti. ¡Pau! Así que túmbalos. Levántate de nuevo. Y sonríele al miedo. Que se confunda. Cuando tú le sonríes al terror. Del otro lado, el otro lado. Y le dices, ¿qué es esto? Está loco. Un chintenso. Está loco. Se está riendo. Y le estoy diciendo que lo va a matar. Y tú te ríes. ¿Verdad? Porque sabes que el que está contigo, flaco. No, no, no. No siente temor ante las amenazas de muerte. ¿Cómo amenazas a alguien que no le tiene miedo a la muerte? No puedes. No puedes amenazar a alguien que no le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque tu casa no está aquí. Tu hogar es celestial. No lo rompe ni el orín ni la polilla, cabrón. ¿Verdad? Y tú tienes las llaves. Dios dijo que nos va a dar las llaves del reino. Pues úsalas, güey. Úsalas y abre. ¿Para qué? Para que se descargue todo lo que hay en los cielos. ¿Para que baje, cabrón? Para que lo tuyo sean carros de fuego. Ellos no van a ver quién te está cuidando. Pero cuando se acerquen van a sentir el aleteo, cabrón. De los ángeles que te cuidan. Vestidos de platino, cabrón. Y la espada que vas a sacar tú ni siquiera la van a ver. Solo la van a escuchar con el escorte. Soldados, mano. Ejército. Fuimos llamados un ejército. Bueno. Salgan de la depresión ya. Suéltenla. Suélten el miedo. El miedo es un gran amigo de nosotros. Pero negocien con él. Negocia con el miedo. ¿Qué hubo? Hasta aquí, cabrón. Ya te pagué la factura que te debía miedo. Listo. Desde ceros. ¿Verdad? Y caminas. Aunque te estés cagando de miedo. Das el paso. No da el paso. Aunque tenga mucho miedo. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es algo bueno para nosotros. Suele sacar los grandes talentos que hay en ti y en mí. ¿Vale? A lo mejor tienes miedo de perder lo que has construido. Tienes miedo a equivocarte. A tomar las decisiones equivocadas. ¿Sí? ¿Y si te equivocas? ¿Qué? Ya no lo puedes volver a intentar. Ahí se acabó la vida. No tiene que llegar al final de la vida roto, cabrón. Hecho pedazos. De arriba a abajo. ¿Quieres ser cantante, pintor, chef, astronauta, arquitecto? Todo al mismo tiempo, you can fucking do it. Pero vas a tener que pagar el precio de hacerlo. Y aparte vas a tener que decidir a qué nivel lo quieres hacer. ¿Quieres ser bueno? ¿Quieres ser excelente? ¿Quieres ser el mejor o quieres ser el mejor del mundo? Usted decida. ¿A qué nivel quiere? Porque cada nivel requiere un nuevo nivel de fe, brother. Les amo.